Porro, 58 kilos. ¿Qué más? ¿Tienes con pimentos picantes? ¿Con pimentos picantes? Sí. Ahí la mpa al asar, al habubo, al bukul, al bukul y al bukul, mira. ¿Tienes el pistacho? ¿Dónde está el pistacho? ¿No tienes más? No me quedo nada de pistacho. ¿No hay saladito o normal? Porque el otro día compré salado, ahora no hay... A ver... ¿Y esto cuánto está? Es de la rueda de 150. 150. Es rico... Es rico que tienes... El burkul, ¿este? Sí. Este es muy finito. A ver... Es finito. Yo quiero... Hay otro grueso. ¿Es alegrioso? Está igual. No dice nada. El garabanzo son dos. Este es el grande y el otro. Sí. Está barato acá. ¿Arroz largo tienes? Largo final, sí. A ver... 50 te salió el kilo. ¿Y esto? A ver, muestrame el arroz, por favor. No, tenés el otro. Este... Como el lechino. Este es el pobre Carolina. ¿Cuánto está esto? 80. 80 también. 80 también. Este es el kilo. El comimento... ¿Qué tienes con pimentas? El comimento está más bien. El curry... ¿Qué más hay? El curry... El burkul, el pimentón... Orrega no está toco. Orrega no está echado. El tomino. El tomino. A ver... Pero... El picante, ¿no es? No. Sí necesita el picante. Puede ser pimienta... Pimienta negra, que es picante. No, no... Este... No es picante fuerte como esto, por ejemplo. Pero quería en Volvo. Los fotos tengo, en solecitos. Sí. Es fuerte. El miel, cuánto está el miel? La sal 110 Sí, la botella ¿Esta es la botella 110? Sí La sal 110 ¿Cuánto quiere cobrar la vitamina? 40 16 15 15 15 15 15 16 16 17 muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, en Zujia, este la hacha el farginato, ya se hará 10 pesos a 110, está muy barata este, haciendo una propaganda. Porque ellas me dijeron a mí, acá no hay alimentos, no sé dónde tiene que comprar, no sé qué sé yo, el garbanzo, no sé dónde tiene que comprarlo. Y ahora yo te haciendo un poco el video para mostrar acá hay, en este lugar hay todo si alguien quiere comprar todo para las comunidades, me indiuma, ¿entendés? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pimiento rojo? ¿Vale? 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 El burgo, el arroz, el burgo, el trigo, el hummus, el carabanzo. ¿Vale? majestad La maquillera La maquillera La maquillera El probo Aquí No se puede Llo La maquillera El costo El costo La maquillera La maquillera De 60 paus ¡Sol! todo el precio hay 1,60kg lo que pasa es que el precio es muy raro es una salida por ejemplo los resultados de los resultados son todos los resultados porque no se le dieron o no se le dieron El precio es muy importante. Todas las cosas que tienen aquí sonidos. Hay una gran cantidad de alimentos. Y es una cantidad de alimentos que se muestran. ¿Quiénes son los dos? ¿Quiénes son los dos? Hola a todos, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hola a todos, ¿qué te gusta? Quiero comentarles sobre la ciudad de Argentina, como aquí en el país. Tienen los huevos en un kilo, un kilo y un kilo. Tienen la calidad de calidad. Tienen la calidad de calidad y un kilo. Tienen la calidad de calidad. Tienen todo lo que está disponible aquí. Tienen los huevos en un kilo y un kilo. Tienen los huevos en un kilo. Hay que ponerle 200 pesos por 300 pesos. 20 pesos por 30 pesos. El samele y la cús-cús y todas las cosas. Hay que tener flores, ahí los cús-cús, etc. Y el azúcar árbol es 110 pesos por 30 pesos. Esos por 50. Las bolitas de 35 pesos por 30 pesos. Las zúdicas son por 500 gramos. 759 pesos por 200 gramos, o sea 400 gramos. 400 gramos. Abre 500 gramos. 35,000 euros Y el aceite de aceite tiene otro tipo de aceite pero es el aceite de aceite Es el aceite de aceite Es el aceite de aceite como el aceite Sí, es el aceite de aceite No nos dejamos ver el aceite Sí ¿Qué te vean aquí? Tenemos todos los alimentos disponibles Y todos los alimentos que necesitan Tenemos los ZP Tenemos los ZP Pero no hay otros alimentos No hay otros alimentos Sí Algunos alimentos son los principales El aceite de aceite de aceite No hay otros alimentos Aquí hay otros alimentos En la parte del interior Y en la parte del interior Estos son los alimentos Estos son los alimentos Estos son los alimentos Gracias ¿Es un tipo de alimentos El aceite de aceite El aceite de aceite El aceite de aceite Deja de aceite Gracias Gracias por ver el video.